TENGAS CLARO, VA A EMPEZAR AHORA MISMO EN 3, 2, 1... ARRANCAMOS CALLE 7. CALLE 7, VAMOS. ARRANCA LA PRIMERA COMPETENCIA DE ESTA TARDE, CON RAP Y CRISTINA COMO PROTAGONISTAS, UNA COMPETENCIA QUE HEMOS VISTO EN SEMANAS ANTERIORES PERO ES DE ESTA NUEVA TEMPORADA Y ES MUY INTERESANTE, EL TRABAJO NO VA POR VELOCIDAD, VA POR AGILIDAD, VAMOS A VER CÓMO LE VA, SALE NIMERO EL EQUIPO ROJO, CORRECTO. Veremos qué sucede señores, estamos en 20 segundos arrancando la primera competencia, estamos en vivo 5 de la tarde con 27 minutos veremos qué sucede. La única mujer representando hoy a su equipo, RAP, y los dos hombres Julián, que es el capitán y Toño Abril, competidor complicado para ellos porque van a tener un desgaste mayor al de resto de competidores del equipo rojo que tienen 5, tienen 6 perdón, están todos, no 5 vienen hoy no vino Josi González, así que todos están como que más completos. 45 segundos señores, vamos a entrar el primer minuto, estamos en vivo primera competencia, es el equipo rojo que mantiene el primer lugar, el equipo amarillo también del otro lado, allá va Toño Abril pasando correctamente los intervalos en este circuito que me gusta mucho, porque estar tan rápido o pasar por la parte de la estructura y tener esa pelota y tener cruzarla, es muy difícil por lo que estás en ese momento cansado, por lo que estás con la adrenalina y el equilibrio que necesitas en la mano para poder tener la habilidad y la concentración para llegar hasta el final campanada para el equipo rojo, muy buen trabajo de Vincent gana el equipo rojo esta primera vuelta que trabajaba con Cristina bastante bien y después Vincent hizo la estocada final ahora le toca a él hacer el arranque Toño Abril se queda unos segundos pero sale rápidamente para tocar la campana y será él mismo quien tenga que arrancar con la siguiente parte de la competencia decíamos, no es precisamente velocidad es agilidad, es lo rápido que puede hacer en los intervalos, pero si a paso de esto eres rápido bueno, te va a ir bastante bien eso es lo que dice el equipo rojo hay que seguir, hay que seguir no mires al contrario, mira lo tuyo y da lo mas rápido que puedas, vamos 1 minuto con 52 segundos Toño Abril continúa, Vincent Deniers del otro lado, puro con 55 atención señores, porque vamos a entrar a 2 minutos escucho cañones, escucho cañones pueden ser una competencia corta, ojo en calle 7 no siempre tienen que ser todas competencias de largo aliento, si estamos en los 2 minutos y llega a 3 o a 4 se da una competencia para simplemente medir como están de ágiles en un corto tiempo sin embargo, los competidores son rápidos hasta este momento y lo están demostrando, esta es la primera recién de la tarde y arroja 100 puntos para el equipo ganador si estas conectado desde ya con nosotros bienvenido, 2 con 25 continúa la competencia, el equipo amarillo sigue el equipo rojo en primer lugar 2 minutos con 30, Cristina Wagner ahora empieza a pasar, me encanta me encantan los intervalos lo digo nuevamente porque me gusta como la pelota empieza a ser también su parte la mete en cada uno de los peldaños y llega, campanada fue una caida media rara estaba tratando de hacer lo mismo que le pasó a a Douglas el fin de semana una caida rara una caida anti-chistosa sale Cristina Wagner ahora toma la campana RAP y no se acuerda que tiene que ser ella misma la que va con la competencia y dice pero yo ya toqué la campana y déjame en paz 3 minutos con 4 segundos 2 minutos continúa RAP no es tan rápida en esta parte de la serpintera esta es la serpintera de calle 7 3 minutos con 11 segundos continúa RAP del otro lado está el capitán apoyando pero el equipo rojo también ahí está Cristina Wagner continúa Cristina Wagner le da ahora el intervalo le da la aposta a Vincent el capitán del equipo rojo 3 minutos con 22 segundos rápida CRES continúa estamos en vivo señores primera competencia hoy tendremos 3 y esta es la primera que da 100 puntos el equipo rojo sigue con una ventaja sobre el equipo amarillo claro le falta competidores no está Fernanda Gallardo no está Dupla Lascano hay un cansancio extra también por parte de los competidores me falta alguien más Jaime no sé si estoy mal yo me falta alguien más en el equipo amarillo bueno están los que son y son los que están recuerda con esta duda 2 mujeres sí pero son 2 mujeres en el equipo amarillo y 3 hombres ¿verdad? estamos correctos? sí señor sí es atención porque escucho cañones y sí 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 entramos al último 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 complicado para todos ÚLTIMO MINUTO es el último minuto de competencia Vincent Denier pone casi media vuelta de ventaja hacia el equipo amarillo parece que se le va a llevar la ventaja parece que se le va a llevar estos primeros 100 puntos parece que ya tienen color ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! el equipo rojo dijo ¿para qué compiten? ¡no mírense nomás! bueno lo dijo solamente Alex se le aparece parece que va a ganar el rojo ¡no! ¡no! Toca la campana molesto ¡no! 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 Con 40, atención 4 minutos con 42 segundos Continúan, señor Se va a terminar esto 15 segundos de adrenalina En este campo de batalla El equipo rojo Muy complicado para el amarillo Iba a ser complicado Desde el principio Lo dijimos Y bueno, nada Se está demostrando 5, 4, 3, 2, 1 Esto se acabó Y el equipo ganador Lo dijimos Es el rojo Para el equipo El equipo rojo Se lleva la primera competencia Bueno, mira lo que dijo Alex Hoy van a perder Vamos a ver si es así Bueno Vincent Daniels está como renovado Hay una sonrisa No sé, en su cara Que pasó Muy bien Tengo un pasillo nueva ahora Pasillo O un paso Un paso nuevo Pasillo es otra historia A ver Súper bien Súper bien Muy bien Lo está haciendo a propósito Para lesionarse Me imaginé Está bien Y qué hace Mario Siempre Mario Que pierde el equipo amarillo Lo va a buscar A Toño Abril Esta vez le dije Que es diferente Esta vez No le hice mucha chachara Porque no está El equipo completo Entonces No siento que He ganado Como que guau Con el equipo Entonces Pues eso Solo le dije